muy buenas gente que tal bienvenidos a content warning de nuevo estamos en la última versión en la 0.14 si no estoy mal la B o la C estoy seguro ahora mismo y han cambiado muchas cositas vamos a ver todo lo que han cambiado por ejemplo en este mapa veréis que la iluminación está diferente está como más rojiza he visto que la dificultad más difícil o sea te salen más mob desde el principio cosa que está bien porque si no tienes que estar adentrándote hasta adentro o esperando fuera 15 minutos y lo vamos a ver ya mismo vamos seguro que bajo por aquí y va a haber algo la iluminación está muy diferente y mira dos de las batidoras tú que raro bueno ahí me dio una es raro verla y nunca la primera vez que las veo juntas aparte de los monstruos nuevos que los voy a enseñar ahora pero que quería enseñar esto también que la dificultad está bastante alta en lo primero que vamos a decir que se ha añadido un nuevo mapa se ha añadido un 13 nuevos monstruos que vamos a ver hay algunos que he podido grabar bueno habían podido grabar poquito porque como no se puede jugar todavía en multijugador pero lo vamos a explicar tanto con sus debilidades y todo he buscado la mejor página o sea la que te dice todo bien porque muchas páginas que no te dicen nada hay un nuevo objeto gancho de rescate esto simplemente es un gancho que lo dispara está op es para huir vamos se agregaron ofertas de vídeos de patrocinados que pueden elegir después de la primera semana esto lo tengo que mirar ahora un metacoin para comprar mejores de sombrero en la isla tenés una tienda a la izquierda se añade un objeto maldito raro en el viejo mundo que creo es uno que si lo pillas te puedes hacer una receta que vamos a mirar ahora se añade un espejo en la casa y eso es para mirarte cambios y mejoras se cambia la selección de nivel aleatoria ahora por ejemplo te puede tocar cualquier mapa he también notado que los mapas son más difíciles que antes equilibrio general de monstruos yo creo que es eso varias mejoras de audio esto se nota bastante ahora se escucha el audio mucho mejor de los de tanto de los monstruos como de las personas rango de voz del jugador la voz también lo ha mejorado se ha diseñado el emparejamiento de modding para los modders rendimiento optimizado de la red de vídeo para obtener tracciones más rápidas en algunos casos bueno a mí todavía se me sigue trabajando un poco después de grabar cada movida y eso es todo porque aquí ya es lo típico lo más mínimo bueno para que veáis lo de dificultad mirar está aquí entro y me sale otro mapa también para que veáis que desde el primer día te puede salir hasta el mapa nuevo este es el mapa nuevo lo vamos a ver también un poquito por dentro y me sale una máquina cacha y ya sabéis que si vais solo la máquina cacha es muerte si no la estáis viendo ya y aparte me sale otra batidora y delante y así durante toda la partida porque intento grabar todos los monstruos lamentablemente todos no los tengo pero tengo algunos grabados y hoy los que no estén grabados por lo explicaré y aparte bueno lo de cacha ya sabéis cómo funciona que no lo explique muy bien el último vídeo es simplemente si no miras hacia ella o este va persiguiendo el último que esté atrás pues lo va a lo va a pillar el que está afuera tiene que resolver un captcha si no resuelve en tres intentos pues en dos minutos un minuto creo que es de mata fijaros lo poco que no lo miro ya voy a esquivar el vídeo ahí esquivarlo ya ha metido dentro instantáneo no te da ni tiempo hasta se dio la vuelta a la máquina para ver también un poco el nuevo mapa así se lo enseño un poquito aunque no vamos a ver entero por ahora una porque no tengo ni mods instalado ni nada y no creo que pueda pasar todo esto lo que sí he visto es que tiene bastante parkour zonas altas y una zona laberíntica que son las partes azules esas que vimos antes mira este es el parkour que digo es facilito eh lo tenéis que subir aquí al filito de éste y de aquí aquí esto está muy bueno para escapar de de monstruos aquí un buen sitio para para quedarse si quieres grabar algo bueno porque puedes saltar también como veréis aquí entre entre los tallos y no sé yo si ellos podrán saltar eso habrá que probarlo pero traeré un vídeo exclusivo solo del mapa es porque creo que tiene varios sitios interesantes aquí como vi el laberinto este tan grande dije uff que va ahí está la cámara por cierto ahí me morí que no se vio y se puede recuperar la cámara esta es la cámara antigua lo malo que como veis abajo pone 0% de vídeo aunque tenía más es lo único que de malo pero podéis recuperar la cámara no como el letal company que una vez que muráis ya está se se os se os pierde todo estaría guapo también que el letal company si muera podría volver al mismo sitio sabes por aquí un huecito también lo grabo acordaros que cuando sale lo blanco es cuando está grabando graba cinco segundos ya comentan de eso bueno vamos a pasar al vídeo ya aquí creo que estoy yendo hacia la hacia la campana destito feliz aquí ya grabando lo último mencionar grabar cualquier cosa y boom está el billardo este que ya lo habíamos visto que simplemente lo que hace es te persigue si lo alumbra pero te persigue un ratillo nada no se escucha pero ahí me acordaba y todo que las patillas me perseguía pero como no alumbre más pues ya no me persigue se queda ahí no sé si lo vieron pero se de ahí ahí sigue a mí me sigue pasando no sé si el paso a ustedes lo del lagazo después de grabar después de la última actualización la antigua y para que veráis que no paran de salir billora este también es nuevo que lo vamos a ver ahora a ver qué hace tiene como una armadura y es súper lento por lo que veis es lentísimo no suelta nada no escupe nada ufa y casi me caigo creo que si te caes ahí bajo del todo te mata de una no estoy seguro tengo que probarlo eso por eso digo que tengo que tener un vídeo completo pero estoy grabando un poquito más y bueno como veis no tiene mucho bueno ahí está el otro parado bueno como veis no lo no lo hombre pues pasa de mí pero este sí corre una barbaridad y este el que te agarra así que menos mal que tenía la resistencia al máximo porque perdí la gaso voy a dejar de grabar porque todavía y me está persiguiendo que usted no lo escuchen todavía me está persiguiendo ahí no sé por qué no será el audio de tacar el audio lo mejoraron ahora ahí pongo la cámara a ver si lo veo pero por ahí ya me dejó de perseguir más o menos ahora lo ven me dan 1.100 visualizaciones creo que llegué a 1.200 no 1.100 y antes por grabar menos no te dan nada así que un jugador ahora puede jugar mejor en este también me dieron lo mismo o menos no en este miro 1.600 pero también grabé cosas más espectaculares hay que fijar en los comentarios para saber qué es lo mejor a los que no puedo grabar gente lo siento y tampoco me voy a meter en partida multijugador porque para jugar una partida multijugador hay que entrar y 20 veces y en un jugador es casi imposible llegar a estos bichos porque tendría que llegar a la segunda o tercera semana bueno el arms que en verdad se llama manos está a la altura de su nombre muy descriptivo y tiene un par de brazos largos con la intención de agarrarte y que parte la vida a gran velocidad un palo de choque puede ayudar a combatirlo o sea se puede electrocutar un compañero de equipo puede acercarse y destraerá mientras intenta cambiar de objetivo para evitarlo por completo huye si comienza a escuchar los pasos alrededores ya que tendrá unos pasos distintivos que se escuchará este ya lo hemos visto en otro vídeo este no hemos visto en ningún vídeo y todavía no lo he visto me imagino que aparecerá a partir de la segunda o tercera pero dice no te deja ofetear por debajo perderás una gran cantidad de salud del gigante para este si es nuevo si lo he visto si te quedas cerca del dark or ball durante demasiado tiempo se inicia un temporizador de 10 segundos y una vez que te alcanza cero se forma un agujero negro que absorbe a los jugadores circundantes y los mata instantáneamente el agujero negro continúa expandiéndose una vez activado por lo que la única forma de sobrevivir una vez activado es correr de regreso a la campana de uso yo que se repite dos veces pero eso me trae bueno esto es como la caja de música del lethal compañía sea una vez lo veas como pasen los segundos tienes que correr porque no te va a dar tiempo de grabar mucho bueno que a recordar que podéis recuperar la cámara o sea que si queréis apurar lo máximo posible hemos visto el de la bomba simplemente lo voy a explicar rápido si te acercas y te alejas rápido pues se estalla el mismo este es el que vimos en el vídeo lo ves en ofensivo a menos que pulse el botón si pulso creo que no es un señal final da igual te mata a ti el robot pero te persigue todo el rato sabe y dice obviamente simplemente no presiona un botón y estará a salvo pero puedes obtener excelentes imágenes si sacrificas a un miembro del equipo también una cosa que podemos hacer que ya lo traeremos por un vídeo es a ver si alguien lo aprieta al lado de dos bichos o sea este y otro a ver si se mata al otro bicho aunque creo que los bichos no se pueden matar el can creep este está muy guapo y me gustaría verlo ya lo traeremos sólo es visible usando la cámara por lo que parece apuntar sólo a aquellos que sostienen la cámara o sea que sólo cuando esté con la cámara lo puede ver puede ser muy peligroso ya que sólo no preferiría romperte el cuello y matarte instantáneamente puedes disoerlo cantándolo con la cámara o simplemente evitándolo hasta que se aburra y huye sin embargo cam creep regresará así que ten mucho cuidado si no sabes que uno ha comenzado a secharte básicamente tiene la misma la misma ida que el que es de negro de lethal company o sea el breaker que te rompe el cuello también es que vamos hasta te rompe el cuello igualmente y si te fijas hasta vuelve como el otro el otro un minuto volvía ya que es muy fácil este no lo vimos en el último pero sí y si lo enseñe bueno este si lo enseñe simplemente no te tienes que dejar mostrar por delante aunque yo ayer tuvimos una partida y dando el círculo sobre una cosa es fácil que no te dispare vale este lo voy a explicar bien porque no lo expliqué bien en el otro aléjate lentamente del océano más ruido ya que correr lo detrás de su presencia si te agarran por la oreja o sea si te agarran está mal traducido ahí es cuando tienes que gritar no es que cuando lo veas tienes que gritar porque entonces te va a perseguir eso le quede claro este es el que salió en el vídeo que lo dice aquí lo ves iluminar ya te verás inmediato su lugar grabó desde lejos o sea lo grabas le haces el zoom y que no le dé la luz y eso lo superará con una barra de resistencia completa como dice yo en el vídeo si tienes la barra completa este no lo he visto me encantaría verlo 10 es nuevo en la su nombre fácilmente una se llama andante es perdón ante que es una gran fuerza destructiva su llama envuelve el pasillo es entero por lo que te recomendamos que huyas cuando veas a este monstruo alto pero no sí pero no la vio sí para perfecto y ahora irán o algo bien rarísimo el próximo vídeo será atrayendo los proyectos que jugar muchas partidas para esto y tengo que buscar a gente ya los tres con juan conmigo ya no están jugando que esta cosa la chunga parpadeo este es nuevo la única forma de escapar de flicker es huir del área en el que se encuentra cuando veas la señal de advertencia de que está cerca el problema es que flicker suele ser invisible hasta también es invisible en lugar de buscar al monstruo debes prestar mucha atención a tu cámara si fallo se desenfoca flicker está cerca si la pantalla parpadea en rojo entonces flicker está muy cerca por lo que debes mirar fijamente una pared mientras sales de dios qué guapo esta mecánica en caso de que veas a flicker y mueras instantáneamente asegúrate de decirle a tus amigos que se mantienen alejados o ellos también morirán instantáneamente y crema arponer este lo llega a ver y no lo grabe de ti arpone un sesuano para dispararte luego te atrapa para usar una su gran patada este le quita mucha salud si te deja con un cuarto por lo que no es buena idea darle tiempo para atraparte en su lugar de una esquina o ponte detrás de una pared para romper la línea del anzuelo y liberarte y vamos que te escondas básicamente este es el cuchillo pero hay uno del cuchillo nuevo que está muy risa están infiltrados que vamos la letal company se han inspirado mucho en esta actualización este es el mismo que el otro es un doppelganger imita al miembro de tu equipo con cara y todo y se queda solo con un compañero del equipo real cambiar su rostro comenzará a abrazarlo hasta la muerte la comunicación es clave para evitar ataque infiltrado ya puede tenerte con esto mira se puede hacer esto y todo así que pregúntale a tu compañero de equipo si realmente está haciendo esto antes de ser que esté demasiado alternativamente siempre simplemente usa un arma como el palo de choque y luego huye esto tiene que ser súper gracioso la única forma de escapar a valester de gelatina es muy rápido muy difícil escapar propongo escapado de corriendo vale este es el que vimos también en el vídeo que si te agarra te lanza para un tío yo voy a dar un consejo que también lo dije en el otro que si ves aquí en la foto como está agarrándolo pues grábalo pero mientras lo grabas vete alejándote porque lo va a tirar hacia ti entonces a él y a ti os va a dar tiempo de levantarlo porque con el rando vais a tardar muchísimo y os va a coger otra vez entonces ya ha sido a la segunda si os va a matar para este es nuevo el mismo se puede y si bien puede usar el palo de choque y armas similares en mí me te recomendamos encarecidamente que huya ya que si te acerca demasiado mime te matará estentáneamente este bueno que es inofensivo tal típico vamos a ver qué dice de este pufo se expande cuando te acercas demasiado pero no causa demasiado daño por lo que es un enemigo más fácil de dar ya que puedes usar todos los trucos actuales como el palo de choque para lidiar con él o simplemente huir sin el macu pufo es persistente en su persecución por lo que puede bloquearte mientras intenta intenta huir de otro monstruo vale con lo grande que es me imagino que si hay puertas y tal te bloqueará este creo que también es nuevo el hongo sólo aparece si coges un objeto de setas y lo mantienes el tiempo suficiente así que no lo haga si quieres evitarlo su ataque único te convierte permanentemente en el rumor con el tiempo no eres un jugador en solitario mueres después de ser transformado pero puedes sobrevivir si estás en un equipo eso sí no te acerques demasiado tus compañeros de equipo ya que tocarlos les quitas salud y de locura metió monstruos con unas mecánicas increíbles para el sorbedor este es la este es la araña no se la araña ahora a la estrella de mar generador de caracoles como empieza a correr se cuenta con el generador de caracoles ya que instantáneamente comenzará a hacer aparecer hasta 25 monstruos zombies los monstruos parecidos caracoles desapresionados actualmente pero no tengo que registrar una habitación con 25 son y pateando hasta la muerte hasta que esto suceda y ahora me están dando ganas de haberlo jugado 300 veces pero que no puedo estar tres días grabando para un vídeo aunque ya traeré de traer a todos estos él es nacho este si lo enseñan otro vídeo ilumina esta criatura sombría para escapar de su guerra mortal es el único que hay que iluminarlo está cerca cuando escuches un ruido fuerte este es como medio invisible y también te quita los objetos que son que lo dice y te puede escapar de él gastando la resistencia para la araña ya lo expliqué es muy fácil este es nuevo y no callar de este es el streamer lo que pasa es que no sé por qué lo traduce el streamer es un monstruo muy peligroso ya que te persigue su propio palo de choque y te acercas demasiado afortunadamente puedes correr más rápido que el streamer si tiene una barra de resistencia completa y también puede sorprenderte prenderse buenos prenderte me imagino hasta el típico mira el ultra ni fue el de barcelona locales precisamente una versión más grande del monstruo ni fordinario también conocido como otro porque las mismas técnicas funcionan voy a usar más como el palo de choque si te acercas demasiado sólo ten cuidado con su salto de asalto igual o esto que es no sé ni lo que es tú no hay forma de escapar de igual cuando te agarras ya es casi imposible detectar uno antes que te ataque sin embargo no te mata cuando te atrapa en su lugar es transportar uno de los cuartos de reinos diferentes del que puedes escapar al llegar al final de su curso luego aparecerás en el mapa real en una ubicación aleatoria hostias dios me dio cosas muy tocha mira el gusano este está guapísimo este lo vi tampoco lo hará ver estaba jugando con gente y de repente se me agarró el gusano se me agarró otro tío y era súper difícil y si el gusano no causa ningún daño uno o dos miembros del equipo una vez que se ha unido una persona lo que hace que el recorrido sea mucho más difícil de lo habitual y abre al dúo a los ataques de otros monstruos puedes deshacerte un gusano adherido a un miembro del equipo usando el palo de choque solo ten cuidado en los trucos de los compañeros de equipo aquí vamos con los monstruos no utilizados en la versión pero están dentro como el content warning que metieron en el hombre palo ese y tal está el pescador que tiene una pinta que te caga esto de los ventiladores que es lo mismo que el otro lo veo un poco... no sé mira este con talad el fantasma bueno y el único que sí que está spooky y está bastante horrorífico es el imitar al hombre bueno gente me despido con el vídeo de los mejores momentos que os consejo verlos sobre todo a la mitad del vídeo que está muy gracioso perdón por no traer los monstruos o sea grabados directamente tampoco los voy a estar robando de ningún canal lo podría haber hecho por 34 segundos y no hubiera pasado nada pero ya lo estemos viendo con el tiempo la verdad que si estuviera lo de las partidas para poder jugar con españoles más que sea pues estaría bien pero como no puedo hacer ni eso y ya la gente que estaba jugando conmigo no está jugando tanto pues me es casi imposible buscar todos los los monstruos si no me tendría que pegar tres días para un vídeo y nada ya sabéis si queréis que haga más de esto dejar apoyo en el canal en el vídeo de éste les hago un like suscribiéndonos dejando un comentario para el algoritmo no me dejen en el vídeo y nos vemos en otro vídeo chau